¿Cómo descubriste el chat GPT? Pues la verdad es que no estoy muy segura de cómo lo conseguí, porque sí que es cierto que hubo como un boom bastante generalizado cuando se descubrió y se dio a conocer, entonces no estoy segura si lo descubrí por redes sociales, si por Twitter o TikTok, o fue mi novio quien me lo enseñó. Por una amiga que lo utilizaba suerte para los trabajos y me contó lo que era. Pues me lo comentó un amigo, que estábamos cenando y estábamos hablando del TSG, y me dijo, oye, ¿conoces esta herramienta que te hace todo? Y ahí me acuerdo que me enseñó la web y me puso un ejemplo y lo voy a en casa a lo probar. La verdad es que lo descubrí por TikTok, que lo anunciaban mucho y lo empecé a utilizar. Pues me lo enseñó un compañero de clase de la universidad. Pues por amigos que lo habían usado antes y que me recomendaron usarlo para trabajo. ¿Lo has utilizado? No. Pues yo lo descubrí por redes sociales y también por el boca a boca de mis compañeros y lo estoy utilizando. ¿Consideras que la inteligencia artificial es una amenaza o es una oportunidad para la educación? Yo creo que tiene ambas partes. Parte de amenaza porque la gente va a dejar de hacer los trabajos por sí mismo y ventaja porque te facilita mucho los trabajos a la hora de buscar información. Yo creo que sería una amenaza si la educación estuviera mejor estructurada, pero como están ahora las cosas en plan de, es mejor que se pueda hacer porque los trabajos que nos van a hacer tampoco, o sea, es una cosa más académica que es por entregar cosas que tengan un valor real. A ver, para la educación en sí es una amenaza muy grande porque la verdad es que los alumnos la utilizan con la intención de trabajar lo menos posible y de exponer cosas y presentar trabajos que en realidad no son suyos. Pues yo creo que ambas, la verdad. Creo que a priori puede ser quizás una buena herramienta, pero creo que al final con todo ese tema de privacidad, de datos que se comparten, etc., pues es una amenaza y también porque va a terminar sustituyendo a los profesores que tienen esa materia humana que es importante. A ver, yo lo veo como una oportunidad, pero creo que hay que usarlo correctamente porque el mal uso al final de la tecnología hace que al final se proliferen más las fake news o la mala información. Pero yo creo que a la larga es una herramienta que nos va a hacer mucho más vagos de lo que podemos ser ahora mismo y creo que nos va a producir más inconvenientes. ¿Crees que en un futuro la inteligencia artificial llegará a sustituir a los trabajadores? Pues muy probablemente. O sea, hacer dos puestos de trabajo que son más óptimos para máquinas que para humanos o igual no sustituir, pero sí va a ayudar. Yo creo que no. Yo creo que las máquinas siempre van a depender del hombre de una forma u otra. Sí, yo es que de hecho creo que ya lo está haciendo. O sea, poco a poco lo está haciendo y cada vez está yendo a más. No estoy a favor de que se vaya a cumplir y que me gusta que sea así, pero la realidad es esa y hay que asumirlo. Bueno, a los periodistas podría ser porque al final si te escriben los artículos, yo he escrito artículos con inteligencia artificial y soy periodista, o sea que imagino que sí. Hombre, habrá algunos trabajadores a los que sí que los sustituirá y a otros a los que no. Porque siempre habrá otros trabajadores que tengan que actualizar la inteligencia artificial, que programarla, etc. Pero sí que es cierto que probablemente haya algún tipo de sector, yo que sé, mismamente los que hacen a lo mejor las biografías en los periódicos. Sí, totalmente, no tengo ninguna duda. Entonces, ahí está el problema.